El próximo lunes se va a realizar el sorteo de la primera Copa Oro Femenina del próximo año 2024 y por eso hoy vengo a contarles el procedimiento del sorteo, cómo son los bombos y también de una vez a simular mi propio sorteo para ver cómo podría quedar ese procedimiento del próximo lunes. Bueno y ya hace unos días terminó la clasificación de la CONCACAF rumbo a la primera Copa Oro Femenina que se va a disputar el próximo año en los Estados Unidos. Ya tenemos a las cinco selecciones de la CONCACAF que se clasificaron de forma directa a las cuatro invitadas de la Comebol y hacen falta que se definan las últimas tres a través del repechaje. Entonces hoy vamos a estar hablando de todo este tema sobre todo el repechaje que con eso vamos a comenzar de una vez porque cuando finalizó la clasificación de la CONCACAF les di una aproximación de según el ranking cómo estaba en el mes de agosto, cómo podría quedar en este momento, cómo iban a ser los duelos digamos del repechaje sabiendo las seis selecciones. El tema fue que yo les dije que dudaba que se dieran cambios muy grandes y sucedió todo lo contrario. La CONCACAF publicó un ranking con cambios completamente abruptos y por eso los enfrentamientos que yo predije no fueron para nada los acertados. Entonces vamos a repasar cuáles son entonces los repechajes. Primero viendo el ranking, este sí es el ranking actualizado. Ahora al 6 de diciembre vemos Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y se mantienen. Jamaica en el cuarto lugar, México quinto. Jamaica está fuera de competencia, ni siquiera está en el repechaje. Pero bueno, todas las demás ya clasificadas. Parece Panamá también clasificada y aquí está Haití. Haití es la que sí se mantuvo, es la primera digamos de las seis. Recordemos que aquí los enfrentamientos son la uno contra la seis, es decir, las seis que quedan en el repechaje o que hayan clasificado al repechaje. Se colocan del uno al seis, la primera juega contra la sexta, la segunda contra la quinta y la tercera contra la cuarta. Aquí Haití es la primera. Después aparece el Salvador que es la segunda. Después tenemos a Guyana como la tercera, República Dominicana como la quinta. Después aparece Guatemala que es, perdón, República Dominicana como la cuarta. Guyana la tercera, República Dominicana cuarta, Guatemala quinta y Puerto Rico que es la sexta. Entonces esto deja que Haití se enfrentaría a la selección de Puerto Rico, que después el Salvador que es la segunda se enfrentaría a la selección de Guatemala que es la quinta y Guyana se enfrentaría a la selección de República Dominicana. Estos son los repechajes, de hecho aquí los podemos ver ya confirmados por la CONCACAF. Haití contra Puerto Rico es el repechaje uno, El Salvador contra Guatemala es el repechaje dos y Guyana contra República Dominicana es el repechaje tres. Estos tres encuentros se van a disputar el próximo 17 de febrero, muy pegado al inicio de la fase de grupos de la Copa Oro. Esto se va a tomar como en la Copa Oro masculina, que las preliminares casi que para CONCACAF forman parte del torneo. Entonces pues se van a jugar ahí mismo en los Estados Unidos, en el Dignity Hill Sports Park de Carson, California. En Los Ángeles, en el área metropolitana de Los Ángeles, se van a disputar estos tres partidos ese mismo día en el mismo escenario para definir a las últimas tres participantes de la fase de grupos. Un torneo que no les he contado muchos detalles al respecto, estaba esperando a que se diera el sorteo y después haré también otro video repasando más en detalle las sedes, pero que va a iniciar la fase de grupos, específicamente el 20 de febrero. Como les digo, tres días después de la fase preliminar, ya empieza la fase de grupos desde el 20 de febrero y hasta el 10 de marzo se va a disputar esta primera Copa Oro en cuatro escenarios. El grupo A se va a jugar por completo en el, precisamente en el Dignity Hill Sports Park, ahí en Carson, California. El grupo va a jugar en el Snapdragon Stadium de San Diego y el grupo C jugará sus partidos en el Shell Energy Stadium de Houston, mientras que la ronda de cuartos de final se va a jugar en el BMO Stadium de Los Ángeles y ya después tanto las semifinales como la final se disputarán de nuevo en el Snapdragon Stadium de San Diego. Entonces, estos son los escenarios de esta primera Copa Oro femenina. Y pues ahora hablemos un poco del sorteo y como les digo, voy a hacer mi propio sorteo para no solamente explicar los procedimientos, sino de una vez mostrarles cómo será porque ya el día de mañana se va a realizar este sorteo de la Copa Oro femenina. Entonces, la forma en la que se dividieron a las selecciones, porque el formato es tres grupos de cuatro selecciones cada uno de ellos y después habrá cuartos de final porque clasifican los primeros dos, dos, dos y dos. Estos forman seis, hacen falta dos más. Los mejores terceros lugares también clasifican en la siguiente ronda para formar los cuartos de final. Pero entonces, el tema es que se formaron cuatro bombos y cada bombo está compuesto por tres selecciones, la misma cantidad de grupos que hay. En el bombo uno estarán las cabezas de serie que ya estaban predeterminadas. Son las primeras dos selecciones de la CONCACAF en el ranking de Estados Unidos y también Canadá. Y está la selección de Brasil por ser la actual campeona de la Copa América femenina. Entonces, bueno, por eso Brasil aparece en ese primer bombo. Y ya después, el bombo dos está compuesto por las siguientes selecciones de la CONCACAF que están clasificadas, Costa Rica, México y Panamá. Ahí acomodadas según el ranking, pero ya eso es indiferente. Y en el bombo tres están las tres selecciones restantes de la CONMEBOL que se clasificaron en ese orden a través de la Copa América, Colombia, Argentina y también Paraguay. Y en el bombo cuatro están las tres o estarán las tres selecciones que se terminan de clasificar a través del repechaje. Repechaje uno, repechaje dos y repechaje tres, según respectivamente cada uno de los partidos de la repesca. Entonces, básicamente esos son los bombos. Y el sistema es como se ha estado dando recientemente en Copa América, en como será también en la CONCACAFAMPIONS. Es muy sencillo, se toman las selecciones del bombo uno ya están acomodadas, es decir, Estados Unidos estará en el grupo A, Brasil en el grupo B y Canadá en el grupo C. Esas son las cabezas de serie, así que el sorteo realmente con los bombos dos, tres y cuatro. Y simplemente se va al bombo dos, se toma una selección y la que salga se coloca en el grupo A. La que sigue ese bombo dos se coloca en el grupo B y la que sigue ese bombo dos se coloca en el grupo C. Y así es con los bombos tres y cuatro también. Bien, muy sencillo, muy rápido y así se van a definir estos tres grupos de la primera Copa Oro. Entonces, pues ya teniendo todo eso claro, vamos aquí a ver, nada más para repasar lo que les estaba diciendo. Aquí están los bombos, aquí ya pueden observar la distribución. Bombo uno, Estados Unidos, Brasil, Canadá. Bombo dos, Costa Rica, México, Panamá. Tres para Colombia, Argentina y Paraguay. Y en el cuatro estarán repechaje uno, que es Haití o Puerto Rico. Repechaje dos, que es El Salvador o Guatemala. Guatemala y repechaje tres, que es Guyana o República Dominicana. Entonces, vamos de una vez a hacer el sorteo. Como les digo, aquí se hará lo que ya les había dicho, de que se toman las bolitas con el color específico. Y entonces ya se sabe que Estados Unidos es, por ejemplo, el color azul. Se saca nada más para colocarlo en el grupo A. Estados Unidos, cabeza de serie del grupo A. Habrá un color verde para Brasil y se sacará. Entonces ya sabrán que Brasil es del grupo B. Y habrá un color, no sé, amarillo para Canadá y se sacará. Y entonces Canadá será la que lidere el grupo C. Entonces, básicamente así se va a realizar. Voy a hacer un cambio aquí nada más. Y con eso ya podemos empezar a sortear el bombo dos, que es el que realmente nos importa para este sorteo. Porque esos son los que se van a sortear. Entonces, de nuevo con esta aplicación que les había contado, vamos a sortear ese segundo bombo. Y nos aparece la primera selección. Aquí pueden observar, México es la primera sorteada. Y por ende, México iría al bombo de, perdón, al grupo donde está ubicada la selección de los Estados Unidos. Aquí no hay limitaciones. Porque las selecciones de la comeola, al estar todas juntas en un solo bombo. Pues no habría ningún problema de cantidad de equipos. Como se ha sido, por ejemplo, en Copa América y todo el caos que hubo en el sorteo. Entonces, aquí no hay ninguna limitación. Las selecciones pueden caer en el grupo que se aparece. En el segundo lugar, Costa Rica. Así que Costa Rica estaría junto a Brasil en ese grupo B. Y sorteamos nada más para confirmar por qué hace falta la selección de Panamá. Y aquí cuando la aplicación termine. La selección de Panamá. Entonces, estaría ubicada en el grupo C. Voy a resetear aquí la aplicación para poder iniciar un nuevo sorteo con las selecciones del siguiente bombo. Que como les dije, son las que están en la comebol. Las selecciones de la comebol. Y que serían para repasar Colombia, Argentina y la selección de Paraguay. Entonces, vamos a iniciar el sorteo. Nuevamente, el mismo procedimiento. La primera irá al grupo A. Y es la selección de Colombia. Aquí pueden observar, Colombia es la sorteada. Y por ende, Colombia estaría ubicada en el grupo A. Junto a las selecciones de Estados Unidos y también de México. Empieza a tomar forma este grupo. Veremos cuál es la siguiente selección sorteada. Y aparece Argentina. Argentina es la siguiente. Entonces, estarían Brasil, Costa Rica y la selección de Argentina. Y simplemente tenemos que confirmar que la última de este bombo es la selección paraguaya. Y que entonces caería junto a Canadá y a la selección de Panamá. Y aquí lo podemos observar. Ahí está Paraguay. Que como les digo, completa el grupo C. Vamos nuevo a iniciar el sorteo para poder sortear al último bombo. En la lista, restaurar. Y ahora sí podemos empezar con ese último. Como les digo, aquí serían repechaje 1, repechaje 2 y repechaje 3. Respectivamente, ya los iremos comentando. Pero vamos a iniciar. Y el primer es repechaje 2. Primero sorteado, repechaje 2. Aquí lo pueden observar. Repechaje 2 es para El Salvador o la selección de Guatemala. Que estarían junto a Estados Unidos, México y la selección de Colombia. Continuamos. Y el siguiente es repechaje 3. Aquí lo pueden observar. Repechaje 3 sería para Guyana o República Dominicana. Que se caería en el grupo de Brasil, Costa Rica y la selección de Argentina. Y finalmente, nada más para confirmar el que hace falta. Repechaje 1. Ahí pueden observar repechaje 1 para la selección de Haití o la selección de Puerto Rico. La que salga vencedora de ahí se terminaría juntando en el grupo de Canadá, Panamá y la selección de Paraguay. Entonces, este es nuestro sorteo. Lo repito. Grupo A para Estados Unidos, México, Colombia y ya sea El Salvador o la selección de Guatemala. Grupo B para Brasil, Costa Rica, Argentina y ya sea Guyana o República Dominicana. Y grupo C para Canadá, Panamá, Paraguay y ya sea Haití o la selección de Puerto Rico. Entonces, este sería mi sorteo. Así es como se va a dar el procedimiento el próximo día de mañana, lunes. Y entonces, como les digo, no hay limitaciones, no hay mucho enredo. Será un sorteo bastante sencillo, al grano, directo, muy rápido. Y pues aquí está mi grupo, mi resultado del sorteo. Entonces, quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Si tienen dudas de cómo será el sorteo, de alguna otra cosa, de algo que no hayan entendido. Cómo será el formato de esta competición, de esta Copa Oro. Entonces, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios de este video y la voy a estar respondiendo. Y por supuesto, una vez que ya tengamos el resultado del sorteo oficial, vendré aquí para comentarlo. Y también para darles un poco más detalles de la Copa Oro. Para hablar un poco de, desde esta perspectiva de la actualidad. Cuáles creo que son las selecciones favoritas. Cuáles podrían avanzar a los cuartos de final. Cómo podrían ser los cruces. Entonces, de todo eso estaré hablando el día de mañana cuando ya tengamos el sorteo. Así que estén muy pendientes. Suscríbanse a mi canal para seguir la actualidad de todo el fútbol femenino de la CONCACAF. Y nos vemos en una próxima ocasión repasando esta primera Copa Oro femenina.